Se llama Tash. Acaba de llegar del extranjero. Es un ángel caído del cielo. Chicas, por favor no exageren. Dejando eso de lado, ¿por qué nadie habla de Leila? ¿Y qué hay que hablar? Melissa hizo un juguete de esa chica. Sí, fue y se instaló en la casa de esa chica. No soporto la falsedad de esa chica. Yo tampoco. Hola, chicas. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de hablar de repente? Déjenme adivinar, ¿estaban chismeando sobre mí? No, claro que no, Leila. Estábamos hablando del chico que acaba de llegar a la escuela. Es tan guapo. Estábamos chismeando sobre él. ¿No lo han oído? Un nuevo príncipe ha llegado a nuestra escuela. Tiene una motocicleta en lugar de un caballo blanco y una mirada aguda. Chicas, díganle al príncipe que estacionó su caballo en mi campo. Ay, Melissa, deberías verlo. Es otra cosa. ¿Puedes moverte, por favor? Porque debería. Tú no puedes darme órdenes. ¿Orden, dices? Sí. Además, no me caes bien para nada. Está bien. Cálmate, campeona. Estás parada frente a mi casillero. Voy a cambiarme, quítate. ¿Naz? ¿Puedes sacar ese trasero diminuto de ahí? Deja que Leila se vista. ¡Naz, espera! Estoy tan asustada, de verdad. ¿Este no es el zapato que Melissa ha estado buscando? Ahora ella verá ese zapato en tus pies. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo hice? Sí. Este zapato te queda mejor que ella. En segundo lugar, si vas a vivir con Melissa, debes equiparte con las armas adecuadas. ¿La arma más poderosa de una mujer son sus zapatos? No. Creo que la inteligencia es más importante. Sé que eres una chica muy inteligente, Leila. La idea de vivir en casa de Melissa fue realmente inteligente. Espero con ansias el día en que la destruyas. Quizás. Quizás. ¿Qué tal? Quizás. 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 Gracias por ver el video.